Y también durante esta protesta, el área metropolitana denunció la desaparición de 192 bicicletas de su programa Encicla. Ya 140 fueron recuperadas, 26 fueron destruidas y en este momento la policía busca cerca de 52 de estas bicicletas. Como director del área metropolitana pondré en conocimiento a todas las autoridades judiciales con el propósito de que se investiguen y logremos capturar a quienes maltrataron un sistema que tiene como propósito mejorar condiciones de vida de todos sus habitantes.